Música Elementos, mañana jueves 13, Bull en los Búfalos, estaremos en directo en la mítica sala del Distrito Federal, la Sala del Imperial. Estaremos tocando con otra banda que se llama Genian de Mexica, será un concierto bien, bien, bien chingón. Así que quiero que acerquéis vuestras carnes y vuestras ganas de rock'n'roll y vuestras ganas de tequilear a la Sala del Imperial, mañana a las 10, Bull y los Búfalos en directo. ¡Todos al Imperial!